Somos la voz de Dios Radio Natividad La emisora católica Del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya está pisando nuestros pies Tus umbrales que en un salen ¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya está pisando nuestros pies Tus umbrales que en un salen En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y el amor de Jesucristo esté siempre con todos ustedes Oramos por la peregrinación de todos los sacerdotes de la Dioses y de San Cristóbal Al Santo Cristo del Rostro Sereno Pidamos al Señor para que En nosotros se fomente Cada día la fraternidad sacerdotal La hermandad entre sacerdotes Y sobre todo el compromiso Con Dios Y con la Iglesia Pidamos al Señor también por las intenciones De todos ustedes, queridos hermanos Que sintonizan Radio Natividad para celebrar la Eucaristía Por las personas que vienen a orar en esta Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por las intenciones De todos ustedes que a diario rezan el Santo Rosario Por la paz de Israel en Jerusalén En acción de gracias a San José Por favores concedidos Por la salud de todos los enfermos En especial Ana Isabel Ramírez de Roa Pedro Pablo Infante José y Jaimes Alviares Por Dinan Por la señora María Luisa Parra de Merchan Que mañana será intervenida Estos días será intervenida quirúrgicamente En una feligrés de la unidad vecinal La encomendamos en esta Eucaristía Pedimos al Señor el eterno descanso Del Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Y Luis Manuel Pacheco Matos En su noveno día Y Pedro Castro Por Monseñor Horacio Rosales Su eterno descanso Hermanos para celebrar dignamente Esta Eucaristía Reconozcamos sinceramente Nuestros pecados Decimos yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Nuestro que constituiste a tu Hijo Como sumo y eterno sacerdote Concede a cuantos Él eligió como ministros Y dispensadores de tus sacramentos Permanecer fieles en el cumplimiento De su ministerio Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Quien vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Escuchemos atentos La palabra de Dios Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Moisés hizo todo lo que el Señor Le había ordenado El día primero Del primer mes del segundo año Se construyó el santuario Moisés lo construyó Colocó los pedastales Y los tableros Puso los travesaños Y levantó las columnas Después desplegó la tienda Por encima del santuario Y sobre ella puso Además Un toldo Como el Señor Se lo había ordenado Colocó las tablas De la alianza En el arca Puso Debajo de ella Los travesaños Y por encima La cubrió Con el propiciatorio Llevó entonces El arca Del santuario Y colgó Delante de ella Un velo Para ocultarla Como el Señor Se lo había ordenado Entonces La nube Cubrió la tienda De la reunión Y la gloria del Señor Llenó el santuario Moisés No podía entrar En la tienda De la reunión Pues la nube Se había posado Sobre ella Y la gloria del Señor Llenaba el santuario Y en todas Las etapas Cuando la nube Se quitaba De encima Del santuario Los hijos De Israel Levantaban El campamento Y cuando la nube No se quitaba Se quedaban En el mismo sitio Durante el día La nube del Señor Se posaba Sobre el santuario Y durante la noche Había un fuego Que podían ver Todos los israelitas Desde sus tiendas Palabra de Dios Que agradable Señor Es tu morada Que agradable Señor Es tu morada Anhelando los atres Del Señor Se consume mi alma Todo mi ser De gozo Se estremece Y el Dios vivo Es la causa Que agradable Señor Es tu morada Hasta el gorrión Encuentra casa Y la golondrina Un lugar Para su nido Cerca de tus altares Señor de los ejércitos Dios mío Que agradable Señor Es tu morada Dichosos los que viven En tu casa Te alabarán Para siempre Dichosos los que Te encuentran En ti su fuerza Pues caminarán Cada vez Con más vigor Que agradable Señor Es tu morada Pues un día En tus atrios Vale más Que mil fuerzas De ellos Y yo prefiero Un umbral De la casa De mi Dios Al lujoso Palacio Del perverso Que agradable Señor Es tu morada Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra Quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos Me dejaré Aleluya 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 Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos Se parece también a la red Que los pescadores Echan en el mar Y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red Los pescadores La sacan a la playa Y se sientan a escoger Los pescados Ponen los buenos En canastos Y tiran los malos Lo mismo sucederá Al final de los tiempos Vendrán los ángeles Separarán A los malos De los buenos Y los arrojarán Al horno encendido Allí será el llanto Y la desesperación Han entendido Han entendido todo esto Ellos Le contestaron Si Entonces Él les dijo Por eso Todo escriba Instruido En las cosas Del reino de los cielos Es semejante Al padre de familia Que va sacando De su tesoro Cosas nuevas Y cosas antiguas Y cuando acaba De decir Estas parábolas Jesús Se marchó De allí Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras Del santo evangelio El Señor Perdone Nuestros pecados Amén Pueden sentarse Bien La mayor parte De las parábolas De Jesús Siempre Busca el Señor Con Estos mensajes Comparar Hablar Del reino De los cielos Para nosotros ¿Qué es el reino De los cielos? Cuando se nos Hace esa pregunta Pensamos En el reino De los cielos Es lo que está allá ¿No? Lo que vamos a recibir Después de la muerte Pero si nos fijamos En las parábolas Cuando digo las parábolas Es la que hoy Nos dice el Señor Las que nos decía ayer Las escuchamos También el domingo Es ver ¿Verdad? Donde está El reino de Dios O donde comienza El reino de Dios Porque Lo que entendemos De donde comienza El reino de Dios Es allá Después de la muerte Y fíjese entonces Lo que dice el Señor El reino de los cielos Se parece también A la red Que los pescados Echan en el mar Y recoge toda clase De peces Cuando se llena la red Los pescadores La sacan A la playa Y se sientan A escoger los pescados Fíjese que En las parábolas Que escuchábamos Ayer El domingo Pues era ver Las comparaciones Del Señor De trabajos cotidianos Comunes Y si vemos ¿Verdad? Es precisamente Pues cuando el pescador Recoge ¿Verdad? Su trabajo Pues va a sacar Lo que para él Es valioso Y va Digamos A desechar A echar a un lado Lo que no vale Lo que no sirve Pues significa eso Que el reino de Dios Entonces Comienza aquí Aquí comenzamos A vivir el reino de Dios Podemos Estar pensando A lo mejor eso Que estamos Esperando vivirlo allá Entonces terminamos Es creyendo Que hay que portarse bien Hay que hacer bien Las cosas Hay que cambiar Si Pero no para Vivir el cielo allá Sino para allá Vivirlo El reino Vivirlo aquí Comenzarlo a vivir aquí Y por eso Luego el Señor ¿Verdad? Al final del evangelio De hoy dice Han entendido Todo esto Es decir Han entendido Que el reino de Dios Hay que comenzarlo A vivir aquí Y Y le contestan Si Entonces ¿Qué hay que hacer? Dice Entonces el evangelio Dice el Señor Todo escriba Instruido En las cosas Del reino de los cielos ¿Verdad? Nosotros Instruidos En las cosas Del reino de los cielos Dice Es semejante Al padre de familia Que va sacando De su tesoro Cosas nuevas Y cosas antiguas ¿Qué significa eso? Bueno Que para vivir El reino de los cielos Aquí hay que sacar Cosas nuevas Que las da Dios Y las cosas antiguas Lo que no me sirve Para el reino Entonces es revisar ¿No? Es revisar Todo lo que tenemos Es Ver Que hay que Desechar Sacar De nuestra vida Porque El reino de Dios Vuelvo y repito Y nos lo da entender El Señor Es que se vive aquí Se comienza a vivir aquí Porque no podemos esperar Hasta llegar allá A ver como es A lo mejor Si Vamos a llegar allá Y lo que nos imaginamos Del cielo A lo mejor No es nada Comparado ¿Verdad? Porque es Es grande Y es En verdad Una riqueza Pero eso podemos Vivirlo aquí Porque el que Busca a Dios ¿Qué tiene en el corazón? Siente alegría ¿Qué nos decía La parábola? De aquel hombre Que encuentra Un tesoro ¿Verdad? Dice Se alegra Y va A vender Todo lo que tiene Pues significa eso Que el pensar aquí O vivir Buscar vivir El reino de Dios aquí Es Estar alegre ¿No? Porque Encontramos Es a Dios De modo hermanos Que no estamos Aquí preparándonos Para ver a Dios aquí O simplemente Para verlo Perdón Allá cara a cara Es para verlo aquí Con nuestras acciones Con nuestro En nuestro trabajo ¿A dónde vamos? Vamos a encontrar a Dios En nuestro trabajo En nuestros quehaceres diarios Cuando estamos En una cola Cuando estamos En 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 la En la vía Ahí Ahí está el tesoro Ahí está Dios Cuando vamos a A una reunión A alguna actividad ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay de todo Y hay que sacar Lo bueno ¿No? Yo recuerdo Que un sacerdote Cuando Pues me enviaban A una A una tarea A una misión A una parroquia ¿Verdad? Y el padre Me decía Bueno A donde vaya Recoja todo lo bueno Y no practique Lo malo ¿No? Es decir Lo que nos dice el Señor Sacar ¿No? Sacar lo que me sirve Y eso Eso hay que verlo Hermanos En donde estemos ¿No? Porque De verdad que nos cuesta A veces Lidiar O tolerar Personas Que tienen Sus defectos Y entonces Vemos sus defectos Pero no vemos Sus virtudes ¿Verdad? Lo que lo hace Valioso Y por eso es Ajá ¿Qué desecharía yo De un hermano? Pero ¿Qué aprovecho? Esa es la riqueza Y eso es Vivir el reino De Dios Aquí Pidámosle pues Al Señor Fíjese que hoy bien Nos lo decía Tan bonito El salmo Responsorial ¿Verdad? Que agradable Señor Es tu morada Bueno Cuando nosotros Decimos Que agradable Señor Es tu morada No lo estamos diciendo Porque estamos Allá en el cielo Porque esta También es morada De Dios Y por eso es Que agradable Señor Es tu morada Porque desde aquí Vivimos el cielo Y el cielo es Tu morada El cielo es Nuestra morada Comencemos a vivir Aquí el reino De los cielos No estoy diciendo Que lo que Todo lo que hemos hecho Bonito de oración ¿Verdad? Ha sido Perdido ¿No? A lo mejor Ya lo estábamos viviendo Y no nos hemos dado cuenta Porque vuelvo y repito Es que creemos Que el reino de Dios Es allá Sí allá Pero aquí se vive Aquí se comienza a vivir Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos hermanos A Dios nuestro Padre Por la Iglesia Pidamos para que Sea fiel testimonio De amor De diálogo Y reconciliación Ante el mundo Roguemos al Señor Pidamos al Señor Para que todo lo que Prediquemos Prediquemos Con palabras También Lo practiquemos Lo prediquemos Con nuestras obras Y mostremos Al mundo El reino de Dios Aquí en la tierra Roguemos al Señor Pedimos al Señor Por la peregrinación Que realizaremos Los sacerdotes Hacia la grita Pedimos al Señor Pedimos al Señor Para que En nosotros Se fomente La fraternidad sacerdotal Se fomente El celo Por las almas Por las ovejas El cuidado de ellas Roguemos al Señor Por la salud De todos los enfermos En especial A los que hoy Encomendamos En esta Eucaristía Pido de una manera Especial Por la señora María Luisa Parra Roguemos al Señor Por el eterno descanso De todos nuestros Fieles difuntos Familiares Amigos Y conocidos Roguemos al Señor Padre Santo Te damos gracias Porque haces presente Haces visible El reino de Dios En nosotros Te pedimos que Nosotros Con nuestras acciones Lo hagamos presente En aquellos Que hoy no lo viven Por Cristo Nuestro Señor Amén Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños Y Jóvenes Santos Señor Aumenta Mi Fe Señor Danos La Paz Señor Bendice A Venezuela Bendice Al mundo Entero Bendice Amén Amén Presentemos Ante este altar El mayor tesoro De nuestra vida El pan Y el vino Que se convertirá En su cuerpo Su sangre Su alma Y su divinidad Recibe Recibe el don El vino Y el pan Recibe Lo Señor Recibe El don Del vino Y el pan Recibe Lo Señor Símbolo 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 Es algo que nos cuesta Es fruto del sudor Es el sustento diario Recibe Lo Señor Es algo que nos cuesta Es fruto del sudor Es el sustento diario Recibe Lo Señor Recibe El don Del vino Y el pan Recibe Lo Señor Recibe El don Del vino Y el pan Recibe Lo Señor El don De la alegría Recibe Lo Señor De nuestra juventud Recibe Lo Señor Recibe El don Del vino Y el pan Recibe Lo Señor Recibe El don Del vino Y el pan Recibe Lo Señor Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe el don del vino y el pan para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Tú que has querido que los sacerdotes estén al servicio del altar y de tu pueblo concédeles Señor por la fuerza de este sacrificio que su ministerio te sea siempre grato y rinda frutos permanentes para tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo tu Hijo Amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria bendito es el que viene en el cielo bendito es el que viene en el nombre en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa Francisco con nuestro obispo Mario Juan Alberto su bispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección del padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Luis Manuel Pacheco Matos Pedro Castro admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre Monse que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sonar el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan quienes nos siguen por la radio les invito a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén amén ¿Has pensado alguna vez Lo grande y hermoso que es Recibir a Jesucristo En un pedazo de pan Quizás nunca imaginaste Que en este pedazo de pan Está el cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Oh Jesús Divino tesoro Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Oh Jesús Divino tesoro Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Quizás nunca imaginaste Que en este pedazo de pan Está el cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Queriendo te salvar Oh Jesús Oh Jesús Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Agradezcamos a Dios Por el don de la vida Por la familia El trabajo La salud Lo que somos Lo que tenemos Agradezcamos Agradezcamos a Dios La fuente Que enriquece Nuestra vida Agradezcamos a Dios Que nos hace Ver lo bueno Y lo malo Agradecemos a Dios Esta Santa Eucaristía Agradezcamos a Dios Agradezcamos a Dios Agradezcamos a Dios En silencio Oremos Que este sacrificio Eucarístico Que te hemos ofrecido Y del cual Hemos participado Santifique Señor A tus sacerdotes Y a todos tus fieles Para que en plena Comunión contigo Colaboren Con todas sus fuerzas A la edificación De tu reino Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe siempre Amén Con el compromiso De revisar Nuestra vida Para desechar Lo malo Y conservar El tesoro En nuestro corazón Podemos irnos en paz Digo gracias A su Señor Demos gracias Demos gracias San Señor Demos gracias Demos gracias San Señor Demos gracias Gracias, damos gracias al Señor. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radioactividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.